Para la Iglesia de Madrid, para la Iglesia de Uruguay, para la Iglesia en Buenos Aires, yo, Monseñor Claudio, les mando a todos un fuerte Cristo resucitó y pido al Señor que el goce de Jesús, que es el goce de Dios, entre en los corazones de todos ustedes y les llene de plenitud en este día maravilloso. Un beso muy grande de parte de la Madre Eva y de todos los que estamos aquí en el descanso del cielo.